Esta noche Hoy hay luna llena Cargo energías buenas Pero hay una pena Que no me deja ser Ay, esa vez No la veo por atinencia De tenerla cerca Me puse una meta De lejos es mejor No, por mí has costado los dos Un miedo entre lagunas de mi mente Que se hacen por saber que se siente Volver a besar tu frente Tal vez en otra galaxia Si fue diferente Tal vez hay su sención Lo que quisimos siempre De la noche No, por mí No, por mí No la vio por abstinencia, lo tiene en la cerca. No posee una meta, que lejos es mejor. No, por mí esto es por los dos. Y nada entre las lunas de mi mente, que se hacen por saber que se siente. Volver a besar tu frente, tal vez en otra galaxia si fue diferente. Tal vez ahí sí se nos dio lo que quisimos siempre. Y nada entre las lunas de mi mente. Y así suena, que sean lunas y pura doble pena. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video. 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 Esta noche hay luna llena, cargo energías buenas. Pero hay una pena que no me deja ser. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No la veo por abstinencia, detiene la cerca, no puse una meta. No, por mí esto es por los dos. Y nada entre las lunas de mi mente, que se hacen por saber qué se siente. Volver a besar tu frente, tal vez en otra galaxia fue diferente. Tal vez ahí sí se nos dio lo que quisimos siempre. Y así sueño, casi en Núñez y pura WP. Chau. 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 Esta noche hay luna llena, cargó energías buenas, pero hay una pena que no me deja ser. No la veo por atinencia, deténme la cerca, me puse en la meta, del de los es mejor. No, por mi has costado los dos, un miedo entre lagunas de mi mente, que se hacen por saber que se siente, volver a besar tu frente, tal vez en otra galaxia si fue diferente. Tal vez hay su ser yo lo que quisimos siempre. Tal vez hay su ser yo lo que quisimos siempre. No la veo por atinencia, deténme la cerca, me puse en la meta, de los es mejor. No, por mi esto es por los dos. Y nada entre lagunas de mi mente, que se hacen por saber que se siente, volver a besar tu frente, tal vez en otra galaxia si fue diferente. Tal vez hay su ser yo lo que quisimos siempre. No, 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 no. Y así sueño Que sean nubes Y pura doble fe ¡Chao! 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 Esta noche hay luna llena Cargo energías buenas Pero hay una pena Que no me deja ser Ay, esa que es No la veo por abstinencia Detenerla cerca Me puse en la meta Del de los es mejor No, por mi amor Es que es por los dos Medo entre lagunas de mi mente Que se hacen por saber que se siente Volver a besar tu frente Tal vez en otra galaxia Si fue diferente Tal vez en otra galaxia Tal vez hay si ser Yo lo que quisimos siempre No, por mi amor Yo utelen que se siente Bueno, pero yo lo queís No la vio por abstinencia, detené la cerca, no puse una meta, de lejos es mejor. No, no, por mí esto es por los dos, y nada entre las lunas de mi mente, que se hacen por saber que se siente, volver a besar tu frente, tal vez en otra galaxia si fue diferente. Tal vez ahí sí se nos dio lo que quisimos siempre. Y así sueño, casi en Núñez, y pura WP. ¡Chao! 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 Tframe! ¡Chao! ¡Chao! Esta noche hay luna llena cargó energías buenas pero hay una pena que no me deja ser Ay, esa vez No la veo por abstinencia detenerla cerca me puse en la meta del desnudo si es mejor No, por mi has costado los dos Un miedo entre lagunas de mi mente No la veo por abstinencia detenerla cerca No puse una meta De lejos es mejor No, por mi esto es por los dos Y nada entre lagunas de mi mente Que se hacen por saber que se siente Volver a besar tu frente Tal vez se nos traja la crisis Si fue diferente Tal vez, ay, si se nos dio lo que quisimos siempre No, 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 no No, 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 no Y así sueño Y así sueño Haciendo unas Y pura doble fe Chao 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye. 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 Que no me deja ser Ay, esa mujer No la veo por atinencia De tenerla cerca Me puse una meta De letras es mejor No, por mi has costado los dos Un miedo entre lagunas de mi mente Que se hacen por saber que se siente Volver a besar tu frente Tal vez en otra galaxia si fue diferente Tal vez hay su ser Yo lo que quisimos siempre No, por mi has costado los dos 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 Que se siente Volver a besar tu frente Tal vez en otra galaxia si fue diferente Tal vez ahí sí se nos dio Todo lo que quisimos siempre Si no hay locos No, por mi has costado la eingef такая No, por mi has costado los dos Y así sueño Que sean nubes Y pura doble fe ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!